¡Muy buenos días! Bienvenidos a entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a charlar con Emma Martínez Ocaña. Es muchas cosas. Es una monja teresiana. ¡Uy, no soy monja! No soy monja. No, hermana. Laica. Laica teresiana. De la institución teresiana Asociación Laical. ¿Es laical? Sí, sí. Es Asociación Pública de Fieles. ¿También hay algún hermano, algún monjo? No, no. Todos somos laicos. Unos célebres, otros casados, otros viudos, otros... Teresiana de Poveda. Teresiana de Poveda. Pero todos los miembros de la institución teresiana somos laicos. Laicos consagrados. Unos con opción de celibato y otros con opción de pareja y de vivir en pareja. Pero somos Asociación Pública de Fieles. Los consagrados, digamos, los que hacen opción de celibato, que es tu caso. Es mi caso. Tenemos una mayor disponibilidad para lo que la institución y la iglesia nos reclame. Y los casados, su opción prioritaria es su familia. Pero estamos convocados por la misma vocación, la misma misión, el mismo estatuto. Tenemos estatuto común y reglamentos diversos. Porque los compromisos nuestros de mayor libertad y disponibilidad son diferentes. Sí, sí. Muy bien. Pero laica. Ya saben que es una laica de la institución teresiana. Está además licenciada en Historia y en Teología Pastoral. Es profesora, fue profesora de Psicología de la Religión. Y sobre todo es muy conocida en ámbitos eclesiásticos, como psicoterapeuta, como experta en ejercicios espirituales, digamos, como maestra de espiritualidad, como lo que se llama ahora coaching espiritual, ¿no? Sí, algo así podría ser. ¿Cómo te sientes en ese papel de coaching espiritual, maestra de espiritualidad, que me suena mejor, ¿no? Yo creo que es un poco pretencioso decir maestra. Más bien, a mí, ¿sabes qué nombre me gusta, aunque pueda parecer un poco pedante? Mistagoga. Es decir, quien ayuda a introducir en el misterio, porque previamente uno ha intentado entrar en el misterio, ¿no? En el misterio de Dios, en el misterio de la fe, en el misterio del ser humano. Y, bueno, yo creo que lo que se hace es, porque uno recorre el camino, puede ayudar a que otros también lo recorran. Pero no creo que en lo que es experiencias se pueda ser maestro de otras. Ya decía Jesús, que solo hay un maestro y un padre, ¿verdad? Exactamente, exactamente. De todas formas, lo tuyo me suena a lo que clásicamente llamábamos padre espiritual o madre espiritual. Claro, claro. Un acompañante espiritual. Exactamente. Es alguien que intenta introducir y acompañar en ese camino. Porque yo sí que creo, yo he tenido mucha gente que me ha acompañado en el camino, y agradezco mucho a las personas que han sido acompañantes de mi vida de fe y de mi crecimiento espiritual. ¿Alguien en particular? Pues sí, por ejemplo, hace años mi primer maestro espiritual fue el Cardenal Pironio, en Colombia. Luego fuimos grandes amigos hasta su muerte. Que, por cierto, está introducido el proceso. Eso, sí. Una alegría muy grande. Después otro gran maestro espiritual para mí ha sido José Antonio García Monge. Ah, jesuita. Con el que yo me formé, tanto en psicoterapia, en el centro que tienen los jesuitas en Hortaleza, como me formé espiritualmente con él. Conocí a Antoni de Melo. ¿Conociste a Antoni de Melo? Sí, hice con él tres cursillos. Uno muy intenso. Aquí en España. Uno muy curioso en España. El primero que hicimos fue ya en el año, yo qué sé, setenta y algo, setenta y ocho. La primera vez que vino Antoni de Melo a España venía para los jesuitas. Entonces, unos días antes de llegar, dice Antoni, me imagino que habrá mujeres. Y me dijo, ay, Antoni, no, lo hemos convocado solo para jesuitas. Dice, pues si no hay mujeres no voy, que es muy aburrido. Entonces, ayer los jesuitas faltaban quince días a buscar mujeres para ir a un curso. Yo estaba haciendo teología espiritual, que es mi especialidad, en comillas, y García Monge me dijo, ¿te gustaría participar en un curso de espiritualidad? Dije que sí. ¿Y estaba Antoni de Melo? Era, lo daba Antoni de Melo. Y éramos un grupo muy pequeño. Y fuimos doce días en Celorio. Una experiencia inolvidable, como muy chiquitito. ¿Cómo era? ¿Cómo era Antoni de Melo? Para los que no... Antoni de Melo es un clásico de la espiritualidad, un jesuita, con libros que se vendían como rostillas. Como rostillas. El canto del pájaro. Sí, sí, sí. Si algo me sabe así, así con lenguaje coloquial, un cachondo mental. Sí. Tenía un sentido del humor, se reía de sí mismo. Era un hombre profundamente espiritual y profundamente humano. Bueno, con mucho sentido del humor, relativizando todo mucho. El primero que se relativizaba era él. Si lo que yo os digo os vale bien, y si no, olvidaros para siempre de lo que yo digo. O sea, y luego un gran pedagogo. Es decir, tenía mucha capacidad para transmitir, intuir lo nuevo que venía. Yo creo que un gran adelantado de sus tiempos. Sus libros se hicieron mucho bien. Mucho, mucho. A mí me hicieron muchísimo bien. Pero incluso a gente en las comunidades, en las parroquías, en todas partes. Tenía ese lenguaje tan rico oriental, de hablar en metáforas. Cuando él decía, algunos me dicen, es que la teología de usted dice, yo no hago teología. Canta el pájaro. Con pequeñas historias. Ora la rana. Es verdad. Pequeñas historias de una gran hondura espiritual y de una gran profundidad humana que ayudaban a provocar. A mí me recordaba mucho las parábolas de Jesús. Es decir, intentaban provocar y despertar. Su objetivo era despertarnos. ¿Cómo vivió él después? Porque después tuvo todo un recorrido, en un momento determinado incluso se sintió, oficialmente incluso perseguido, marginado. Mientras fue vivo, mientras estuvo vivo, no. Mientras estuvo vivo, poco lo pudieron frenar, porque el toni era enfrenable. Y el problema llegó después de muerto, curiosamente. Cuando ya empezaron a poner en cuestión su teología, entre comillas, él siempre, él nunca dijo que hacía teología. Dijo, yo cuento cuentos. Fue después, cuando ya empezaron a publicarse, no solo lo que él había publicado, sino conferencias que había dado. No da igual el lenguaje oral que el lenguaje escrito. Él el lenguaje escrito lo cuidaba mucho. En el lenguaje oral se dicen muchas cosas más informales. Y ahí fue donde salió la famosa tesis de la doctrina de la fe, de que su doctrina no era compatible. Pero fue después de muerto, curiosamente. O sea, que bebes en la espiritualidad de Toni de Melo, en la espiritualidad ignaciana, me imagino, de los jesuitas. Y otro gran maestro espiritual mío fue, el creador de la teología espiritual, Gustavo Gutiérrez. Yo lo conocí en Perú en los años 70. El padre de la teología de la liberación. Y participé en sus grupos de una fuerza y un entusiasmo. Ahí se me despertó a mí la vocación teológica, porque yo estaba en América Latina trabajando en el campo de las ciencias sociales. Yo había hecho historia y estaba en Colombia y luego en Perú trabajando como profesora en ciencias sociales. Entonces, al contacto con la teología de la liberación, se me despertó mi vocación teológica. Entonces, allí empecé a estudiar mis primeros pasos en la teología. Y luego ya vine a comillas a hacer la licenciatura. ¿Sigue teniendo futuro la teología de la liberación, que siempre se dice que ha muerto, ha desaparecido? No ha muerto, no ha muerto. Tiene otro carisma, trabaja de otra manera. Ha pasado de ser muy mayoritaria, eso es verdad, porque los líderes primeros han sido machacados, matados, torturados. Es decir, en El Salvador, en Guatemala, en México, ha muerto muchos de los grandes líderes religiosos, los catequistas. En Brasil, lo mismo, con todo el movimiento que tiene Casa de Dáliga, han matado a muchos de los... Y eso ha frenado en un momento, porque evidentemente vocación de mártir no tenemos. Pero la teología de la liberación ha ido calando en la formación bíblica del pueblo, en el despertar. Y en profundizar más en la espiritualidad. Hay un resurgimiento. Hay, yo no sé si un resurgimiento, hay un redescubrimiento de la espiritualidad, de la teología de la liberación. Porque hay un hambre de espiritualidad, en general, yo lo percibo de muchas maneras. También en América Latina hay hambre de espiritualidad. De hecho, es sintomático que un icono de la teología de la liberación, como fue Monseñor Romero, vaya a ser ratificado. Y por la vía rápida. Exactamente, exactamente. Incluso que... Y Leonardo Boff es un hombre que por donde va levanta... y John Sobrino, por donde va también. Yo es que he estado dando clases en la UCA. Y he visto la movida, por eso digo que no ha muerto, porque yo he estado allí trabajando, yendo a comunidades con los jesuitas, viendo el trabajo impresionante que están haciendo de formación del laicado, de formación de líderes. La opción de la teología de la liberación fue siempre, y ahora más, formación de los laicos. Laicos y laicas. Ya. Dicen que mientras haya pobres habrá teología de la liberación. Es que no puede morir. No puede morir, porque el objetivo es hacer de los pobres el centro de la teología, que fue lo que hizo Jesús. Y con este Papa más aún. Más. Yo creo que este Papa va a favorecer una teología que ha estado muy castigada. No solo por Estados Unidos, que con todo el movimiento de las sectas ha intentado meter a la gente en cantos y bailos y muchas historias para que no se comprometan y se olviden del compromiso. Pero este Papa ha vuelto a renacer, a renacer que el espíritu de Jesús, que es un espíritu de liberación. Claro. Con todo este bagaje que nos estás contando, tú te dedicas a dar talleres. Ahora sí, ya estoy jubilada. O sea, yo he estado dando clases primero en la Facultad de Teología de Comillas, en la Facultad de Teología de la UCA de El Salvador, lleva veranos. Y después en San Pío X, que depende, en el Instituto Superior de Ciencias, que depende de la Universidad de Salamanca. Ahí me jubilé. Y ya una vez jubilada, pues sobre todo, me dedico mucho a dar talleres de crecimiento espiritual en España y mucho en América Latina y en Guinea. Habla hispana porque es un poco mi pobreza de idiomas la que me dificulta otros lugares. ¿Sigue habiendo gente que pide este tipo de...? Mucho, cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. ¿Por qué? ¿A qué lo atallas? Al hambre, yo creo que hay una hartura de materialismo, una náusea de falta de ética, un aborrecimiento. Y cada vez más las personas buscan volver a encontrar el fondo del ser, una espiritualidad que no está vinculada a la religión. No. No buscan algo religioso. Buscan la experiencia del fondo del ser, de la hondura, de la profundidad, el desarrollo de la inteligencia espiritual. Eso es todo un reto para la mesa católica. Todo un reto. Todo un reto. A mis cursos, que doy muchos en Madrid, vienen, y en toda España, pero vienen muchas personas que se declaran ateas. Pero vienen buscando espiritualidad. Entonces, huyen de todo lo que les huela a eclesiástico o a dogmas teológicos. Pero, por ejemplo, yo en mis cursos siempre presento a Jesús de Nazaret como un hombre que ofreció un proyecto de vida que da sentido. Los que solo lo reconocen como un hombre profeta, ese es válido. A quienes tenemos otra mirada sobre Jesús de Nazaret, no se es válido. O sea, que te compran esa mercancía, digamos, de Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret, de la historia, el hombre comprometido con su tiempo, el hombre que vive trastocado por una experiencia, que le descubre el fondo de su ser, y le descubre como hijo y como hermano, y que quiere hacer una familia de hermanos, atrae. Yo no conmigo, que doy talleres muchísimos. Nunca me han rechazado a Jesús. El Cristo de la fe cuesta más. No lo doy en los talleres, porque mis talleres tienen como objetivo ser talleres abiertos a creyentes y no creyentes. O sea, que es una especie de pre-evangelización. Bueno, yo no sé si hablar de Jesús de Nazaret y de su vida, su proyecto, es pre-evangelización. Para mí es evangelización. Hablar de Jesús, de lo que Jesús fue, de su experiencia de Dios, de su experiencia humana, de sus proyectos de vida, de su proyecto de felicidad, de su proyecto de una familia. Para mí no es pre-evangelización. Es evangelización. Capaz de llegar a quienes reconocen en Jesús algo más, y a quienes solo lo reconocen como un líder espiritual, que les abre caminos nuevos. O sea, que sí estás notando que en la gente de la calle, en la gente normal, hay sed de espiritualidad. Mucha sed de espiritualidad. Muchísima. De hecho, los talleres, se están dando muchos foros en España, foros de espiritualidad, que están promovidos todo un poquito en torno a Enrique Martínez Lozano, y todo un grupo de gente que está trabajando a la no dualidad. Se llenan. Es decir, hay foros en Zaragoza, 500 personas, 600 personas. En Alcoy, en Cantabria. O sea, se van proliferando por toda la geografía española. Un más convocado así, foro de espiritualidad. De los últimos que he estado, 600 personas. ¡Qué fenómeno! Aparte de los foros, aparte de los talleres, me escribe, escribe mucho. Espiritualidad para un mundo en emergencia, es su último libro editado por Narcea. ¿El título dice ya mucho? Mucho. ¿Un mundo en emergencia, positivo, negativo? Un mundo en emergencia. La palabra emergencia la uso en una doble acepción. Emergencia como peligro. Una situación de emergencia es una situación muy peligrosa y, de alguna manera, con connotaciones negativas. Y un mundo en emergencia es también algo que evoca lo nuevo que está emergiendo, la novedad. Entonces, utilizo espiritualidad para un mundo en emergencia, en esta doble acepción, y trabajo los dos momentos. Cuando yo miro a un mundo en emergencia como crisis, como negatividad, como peligro, pues lo miro, estamos en un tiempo de noche, describo un poquito esa noche, estamos en un tiempo que levanta muros, que pone fronteras, estamos en un tiempo tormentoso, mucho ruido. Mucho insulto, mucha guerra. Y cada una de estas situaciones tienen, a su vez, cómo afrontar la noche, cómo ser estrellas que iluminan la noche, qué hacer para derribar muros en vez de levantarlos, y qué hacer para permanecer fieles en los tiempos de tormenta. ¿Y qué hay que hacer? Pues a ver, ¿de cuál de las tres cosas? De las tres, vamos a ver, en la noche, pues en la noche yo enumero, la noche es oscura y hace falta estrellas. Sin destripar el libro, que el que quiera más que vaya al libro. Hay estrellas que hay que encender. Entonces, la propuesta es hacer de nuestras personas, y sobre todo de nuestras comunidades, estrellas que iluminan. ¿Qué estrellas? Algunas, para no... La estrella de la lucidez. Es un tiempo de lucidez y de conciencia. De mirar con una mirada abierta, lucida. Es tiempo de encender la estrella de la pasión por la vida. La vida está amenazada. La vida de las personas, la vida del planeta, la vida está amenazada. Es también tiempo de encender la estrella de la compasión. De dejar como Jesús que se estremezcan las entrañas para movilizar a la persona entera para ser samaritanos. La estrella de la contemplación. No basta mirar. Hay que tener la capacidad de contemplar. Contemplar el misterio, contemplar la hondura de la vida, la hondura de las personas. Para los que somos creyentes, contemplar a Dios en todo. Algunas de las estrellas. ¿Y los muros cómo se derriban? ¡Ay, los muros, los muros! A mí me hace pensar en la valla de Melilla, por ejemplo. Y tanto que sí. Pero luego también hay otros muros nuestros, personales. Los muros de nuestros dogmatismos, de nuestras cerrazones mentales. Los muros de nuestra incapacidad para hacer de verdad un diálogo interreligioso. Porque pensamos que lo nuestro siempre es mejor que lo de los demás. Los muros del machismo. De todas las exclusiones. De la xenofobia. Del machismo. ¿Cómo? ¿Cómo ir siendo capaces de hacer un diálogo interreligioso, intercultural? Un diálogo intergeneracional. Un diálogo que abre porque solo comprendiendo derribaremos los muros. Las fronteras se pueden derribar de muchas maneras. Pero el camino más humanizador siempre es el del diálogo. El del acercamiento. El de ir deshaciendo los muros. ¿Y el tercer núcleo? El tercer núcleo es el de la tormenta. El de la tormenta. Yo creo que estamos viviendo un momento tremendamente tormentoso. Se levantan olas. Olas de paro masivo. Olas de migraciones. Olas de ruidos de guerra. De ruidos, de gritos, de violencia. Olas que asustan. El peligro ante las tormentas es refugiarnos. Buscar un lugar seguro donde yo me proteja de las olas y del tempestad. Y salves el que pueda. Entonces, por tanto, es un momento primero de no tener miedo a las olas. Ese no tengas miedo no significa no sientas la emoción del miedo, sino no te dejes paralizar por el miedo. Con miedo. Yo pongo lo primero, permanecer. Permanecer en los compromisos adquiridos. Permanecer en aquello que han sido los ideales de nuestras vidas. Es poner anclas profundas. En las tempestades también, además de permanecer, yo pongo una imagen así sencilla que es soltar amarras y zarvelas. Dejar que el viento del espíritu nos lleve a otros espacios, a otros lugares. A la búsqueda de la paz por caminos nuevos. No podemos seguir repitiendo lo trillado. Entonces, que el espíritu vaya abriendo nuestras barquillas. No ponernos en transatlánticos. Para protegernos. Y si estamos en el gran transatlántico europeo, avistar náufragos. Avistarlos, denunciarlos. Acogerlos. Por ahí vendría la noche. La noche. Es decir, vendría no la noche, sino la emergencia como oscuridad, como negatividad, como amenaza. Y hay otro aspecto de la emergencia positiva. Y luego hay una emergencia positiva. En la emergencia positiva utilizo otras tres imágenes. Frente a la noche, el amanecer. Algo nuevo están haciendo. No lo veis. Desde allí enumeró aquello que yo percibo que está amaneciendo. Yo creo que está amaneciendo una nueva conciencia planetaria. Está amaneciendo una nueva espiritualidad. Está amaneciendo una mayor conciencia de los pueblos, de su poder. De su capacidad para cambiar las cosas. La indignación se está haciendo proyecto, no solo en España. En otros muchos países se van generando proyectos nuevos que buscan otra democracia. Esto no es. Elegir cada cuatro años y dejar que hagan sin tener nada más que poder intervenir. Esto no es democracia. Hace falta una democracia real, participativa. Está amaneciendo también un nuevo protagonismo de las mujeres. En este siglo XXI, las mujeres vamos adquiriendo un papel nuevo. Está amaneciendo una nueva conciencia ecológica. La conciencia de que o nos salvamos juntos o perecemos juntos. Entonces voy un poquito. Un poquito más. Ah, sí. Voy viendo lo nuevo que va amaneciendo. Para ayudarnos a colaborar con él, ¿no? La imagen es como ayudar a ser parteras de un mundo nuevo. A poner nuestras manos, hombres y mujeres, para que este mundo nuevo que gime con dolores de parto, dé a luz una criatura y no un aborto, ¿no? Qué bonita la imagen de las parteras. Sí, es una imagen que utilizo con frecuencia. Además de frente a la noche, el amanecer, frente a la tormenta, el arco iris. El arco iris habla de paz. El arco iris habla de unir un lugar con otro. Pero, sobre todo, el arco iris habla de la capacidad de vivir la pluralidad en armonía. Este es un tema importante. Yo ahí hago una disquisición de todo lo que hay que deconstruir en nuestra concepción de lo que es la cultura, de lo que es la ciencia, de lo que son los valores, que los hemos monopolizado, una cultura, diseñando a otras culturas. Entonces, mientras no deconstruyamos esa prepotencia que tenemos de creer que lo nuestro es lo mejor y que somos los que vamos siempre a enseñar a los pueblos indígenas, que no haremos verdad la igualdad. La interculturalidad tiene que ser en paridad. Si no, no es verdad. ¿Y el tercer núcleo positivo? El tercero era, ah, sí, frente a muros, redes. Estamos en un tiempo de construcción de redes. Aquí lo sabemos bien. Exactamente. Hay que vivir en res, hay que vivir enredados. Y ahí, en todos estos caminos, aparece Jesús caminando estos caminos. El hombre que no se dejó paralizar por el miedo. Jesús aparece como un hombre que enredó su vida y enredó a otros en un gran proyecto que él llamó Reino de Dios, que en definitiva era una familia de hermanos. Entonces, todos los caminos que tenemos para poder enredarnos. Ya ha pasado el tiempo de tener un cañón y trabajar por su cuenta. Dos resonancias fundamentales en todo esto que nos estás contando. Una, la resonancia podemos. Podemos. Sí. ¿Un creyente puede optar por una plasmación de todo esto como es la de Podemos? ¿Por qué no? Era cuando yo llegué a América Latina, decían, es imposible ser comunista y cristiano. Y había grupos que se llamaban así, cristianos comunistas, y decían, no se puede, pues nosotros lo somos. Es decir, dentro de Podemos hay ahora mismo un grupo de cristianos, un grupo de espiritualidad potente, que ha surgido a raíz de un trapense, José Antonio Vázquez, y en torno a él se está formando un grupo muy potente de búsqueda de espiritualidad. ¿Estás metida en ese grupo o no? Estoy en el grupo digital, porque no me puedo reunir, pero entro para compartir artículos, cosas, etcétera, formo parte del grupo digital. Es decir, evidentemente el cristianismo no se casa con ninguna ideología, con ninguna. Pero para mí en estos momentos, y habrá quien se pueda escandalizar, yo me he leído el documento económico de Podemos, y hay muchas cosas que son las que está diciendo el Papa en torno a la economía, a qué tiene que ver el dinero, al análisis del sistema en el que vivimos. Hay muchísimas confluencias en el documento económico, en la concepción económica. Segundo, me he leído el documento ético, y estoy completamente de acuerdo en todas las exigencias éticas que ponen para poder pertenecer al partido y formar parte. Me he leído el documento de estructura de Podemos, y es un instrumento profundamente participativo, donde participa, todos votamos, todos los que queremos votar, votamos. ¿La antipropaganda entonces es antipropaganda de los que les catalogan de antieclesiastas? Absolutamente, absolutamente. Es decir, evidentemente, hay propuestas que pueden sonar mal. Ellos no quieren la religión en la escuela. Hay una serie de propuestas que hay a gente a la que le asustan. Pero yo lo que percibo es que fundamentalmente hay miedo. Miedo a perder el poder. Los dos grandes partidos que han estado... Europa también tiene miedo. Mira cómo ha pasado con Grecia, cómo la quieren estrangular. Tiene miedo a todos aquellos grupos que denuncian este sistema. Es que este sistema es asesino. Así lo ha nombrado el Papa. Un sistema que tiene tres cuartas partes de la población mundial en la miseria, en la ruina. Yo, cada vez que voy a Guinea, vengo muerta de dolor. Ahora vengo de Santo Domingo, de Chile. Y tú dices, la otra cara. Esta es la espalda del mundo. Estos son los que están padeciendo terriblemente este sistema. Y aquí ya lo estamos viendo. Sistema inícuo, ¿qué dice el Papa? Inícuo. Sistema inícuo. La otra resonancia es evidente, ¿no? Resuena en todo esto el Papa Francisco, ¿no? Absolutamente. Yo estoy encantada del Papa Francisco, de este aire sencillo, cercano, libre. No tiene miedo. Y se le nota que viene de estar con los pobres. Es decir, es un hombre, es como buen jesuita, es un hombre de discernimiento y ha tomado contacto con la pobreza. Y como Jesús se ha dejado afectar por los pobres. Y son el núcleo de su reflexión, el núcleo de sus denuncias. Yo no sé si él, en su tiempo, trabajó mucho o no la teología de la liberación. Pero no se trata de un tema de teología, se trata de un tema de humanidad. Y este Papa es profundamente humano. Por eso está siendo un ejemplo, no solo para la iglesia, sino para afuera, para el mundo. Para muchísima gente que estamos conscientes de que estamos viviendo un sistema inhumano. Y nos ponemos todos a apoyar a quienes intentan buscar otra humanidad, otra cultura, otra política, otra economía. Que no será fácil, que a lo mejor luego nos equivocamos. Yo, evidentemente, hoy por hoy, de lo que hay, me gusta lo que está proponiendo Podemos. ¿Me puede salir rana? Absolutamente. Anda que no han salido rana otros, que no han cumplido nada de los proyectos, ¿no? Quiero decir que sí, lo veo dentro de lo que hay, lo más cercano a la propuesta de atención a los últimos, a los desahuciados. Que es la propuesta del Papa. La propuesta del Papa. ¿Le van a dejar dentro y fuera hacer esa especie de reforma o de revolución tranquila? Lo tiene difícil, lo tiene difícil, pero no tiene miedo. Y ha sido muy listo, y ya tiene en torno a sí, a ocho cardenales. Por tanto, se ha ido rodeando de gente para que no sea tarea solo de un Papa, sino de un equipo colegiado. Entonces, ya ha dado pasos importantes en el Vaticano contra la corrupción, ya está con tolerancia cero, ya ha cerrado un montón de cuentas corrientes en la banca vaticana. Y va dando un aire nuevo, ¿no? Un aire nuevo a la Iglesia institucional y va contagiando a mucha gente y va entusiasmando porque sus propuestas, sobre todo, son humanistas. ¿Ese contagio está llegando a la Iglesia Española? ¿Ves que en la Iglesia Española se mueva en esa dirección? Todavía poco, me parece a mí, todavía poco. Es decir, todos los grupos eclesiales de base que ya estaban en esa línea están encantados de este Papa. En redes cristianas, o sea, todo un colectivo de comunidades populares de base, etc. La Iglesia oficial, la Iglesia institución, pues yo creo que está muy marcada por la elección de una serie de obispos en otra línea, en otra onda, en los papas anteriores. Yo me alegro mucho del nuevo arzobispo de Madrid. Carlos Osoro, me parece que es un hombre sencillo, está haciendo gestos importantes de ir a lugares malditos, entre comillas, de Madrid, para conocer la pobreza de cerca, para dejarse afectar. Yo creo que como le pasó a Romero, Romero era un hombre de letras, de libros. Romero, el monseñor Romero, despertó después de pasarse una noche al lado de su amigo asesinado y escuchar a todas las familias que hablaban de todos los asesinados. Entonces, en tanto en cuanto nuestros obispos se acerquen a los pobres, convivan con los que peor lo están pasando, los escuchen, los acojan, necesariamente sentirán que ahí están las prioridades de Jesús y las suyas. Pero hace falta bajar, de los palacios arzobispales, bajar de las curias, bajar... ¿Estás de acuerdo con la crítica fundamental que está haciendo el Papa al clericalismo y al carrerismo? Completamente. ¿Curas convertidos y obispos convertidos en funcionarios? Completamente de acuerdo. ¿Cómo se cambia esa dinámica? Unos curas jóvenes, por ejemplo, que han sido educados para eso, que han sido formateados, digamos, tienen que cambiar de chip. Claro, fíjate, yo que he estado trabajando y viendo cómo forman a los sacerdotes en la UCA del Salvador, en el Centro Monseñor Romero, frente a una seria formación intelectual, obligatoriamente todos los fines de semana están en contacto con los pobres. Pero no van solo a predicar a los pobres, van a escuchar a los pobres, a convivir fin de semana con ellos en las casas de los pobres. Es decir, la conversión para mí viene con el contacto con aquellos que fueron los predilectos de Jesús. Solo nos convierte la experiencia. Y si uno no tiene un corazón de piedra y convive con ese dolor, eso le termina transformando a uno. ¿Y la iglesia puede cambiar también desde abajo? Es decir, ¿solo desde arriba no podrá cambiar? No. ¿Por mucho que se ofrece el Papa y por mucha capacidad de seducción y de arrastra que tiene? No, es nuestro. Las revoluciones políticas, religiosas siempre han venido desde abajo. Todas han venido desde abajo. Y es tarea nuestra ir haciendo cada día verdad. La propuesta de Jesús, que es la que está recuperando el Papa Francisco. Es decir, que no está haciendo, está volviendo a Jesús, que es lo que lleva diciendo tanto tiempo Pagola entre nosotros. Primero el Evangelio y después la doctrina. Claro, a Jesús y a Jesús y a Jesús. Al Evangelio. Después ya vendrá todo lo demás. Pero lo primero hay que recuperar lo que las primeras comunidades tenían, que era Jesús. O sea que podemos terminar con cierta invitación a la esperanza. Yo soy esperanzada. Sí, y optimista. Yo soy esperanzada. Esperanzada. El optimismo es más psicológico, ¿no? Pero sí, yo soy temperamentalmente optimista. Pero yo tengo esperanza. Entre otras cosas es porque yo sigo convencida de que el espíritu está siempre alentando la historia. No hay ningún momento histórico donde no esté alentando. A lo mejor hay mucho que tenemos que perder para poder ganar. Y ojalá en este perder no pierdan siempre los mismos y no pierdan los últimos. Sino que perdamos todos un poquito ese decrecimiento del que se nos está hablando. Y además en este momento se nota que el espíritu está soplando fuerte. Está soplando muy fuerte. Está soplando muy fuerte. Sí, yo estoy muy contenta. Creo que vivimos un tiempo apasionante. Pues muchísimas gracias a Emma. A los que quieran ahondar en este tipo de cosas. Aquí tienen Espiritualidad para un mundo en emergencia. De Emma Martínez Ocaña. En Ediciones Narcea. Muchísimas gracias, Emma. Ha sido un placer. A ti por invitarme. Gracias.